Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Ahí está bueno, jefa, gracias. Sí, hijo. Ay, lo que me preocupa es que no vas a poder cocinarte ni vestirte, todo esto con las manos vendadas, hijo. Tú no puedes estar solo. ¿Y qué quiere que haga, jefa? Yo no tengo dinero para pagarle a una enfermera. Ni a dar, a ver cómo me les arreglo. Lo bueno de todo esto es que me dijeron que me puedo curar en un par de semanas. ¿Qué pasó, Inés? ¿Hay noticias? Sí, sí, Sara, sí. Jonathan está en terapia intensiva con oxígeno porque respira mucho humo. Tiene algunas quemaduras, pero dicen que está estable. Ay, qué bueno, hija, bendito sea Dios. Cuando esté mejorcita lo pasen a un cuarto, tú verás. Sí, eso es lo que nos dijeron. ¿Cómo está, Inés? Bien, Inés. Gracias a Dios los tres la libraron. Sí. Bueno, cualquier cosa nos hablamos. André. Dice Inés que Jonathan se salvó. Me pregunto por ti. Sí, sí. Ya oí. Dile que gracias cuando la veas, por favor. Yo estoy segura que ella va a querer darte las gracias personalmente. Señora, solo puede estar un momento y no puede tocarlo. Con permiso. Es fácil hacerlo, pero pues hay que tener paciencia. Tiene su chiste, es laborioso. Pues se ve muy bonita. Mira, Inés. Es que yo no puedo seguir callando esto que siento por ti. Todos los días te sueño. Te sueño a mi lado. Y yo sería lo más feliz del mundo si tú... Si tú aceptaras este amor que yo te ofrezco. Pero si ya sabes que yo soy mayor que tú. Pues tú eres amigo de mi hijo, de mi periódico. Yo sé, Inés, pero lo que importa es que... Es lo que yo siento por ti. Lo que estamos sintiendo. Yo te estoy hablando con el corazón en la mano. Yo siento que te quiero. Yo siento que te amo. Y quiero compartir mi vida contigo. Y nada me haría más feliz que saber que tú me correspondes, aunque sea un poquitico. Jonathan, yo... ¿Te gustaría... ¿Te gustaría ser mi novia? ¿Te estás burlando de mí? Sí, sí, te estás burlando de mí. No, ya me siento mal. Acepto. Acepto ser tu novia. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Yo no puedo creer. Te quiero. Te quiero con el corazón. Yo también. Mi amor. Estaba acordando de cuando me pediste que fuera tu novia. Si te acuerdas, ¿verdad? Yo ya te quería cuando tú me lo pediste. Pero, pues, no quería dejarme llevar por mi corazón. Pero tú luchaste. Y fuiste venciendo poco a poco todas las trabas que yo te ponía. Y así, poco a poquito, te ganaste mi corazón. Y mírame. Aquí estoy bien enamorada de ti. Así que ahora, pues... Pues no me vas a dejar solita, ¿no? Tienes que echar ganas. Tienes que ponerte bien. Tienes que luchar... Por nuestro amor. Te cruzaste en mi camino. Así lo quiso el destino. El amor no tiene edad. Ay, ya no te pongas triste, mi Termi. El Jonathan se va a poner bien. Mira, vamos a ganarle buena vibra desde aquí, ¿ok? Jonathan es como mi hermano mayor, Cocosita. Cuando el Perico y yo estamos en el equipo de fútbol, él me transmitió toda su sabiduría y me defendía de los demás. Oh, pues, ¿qué te hacían? Pues, en lugar del Terminator me decían el Tarugator. Ay, qué manchados, pero... ¿Tú no tienes la culpa de tener un hombre tan feo? No, es que sí era bien Tarugo para el fútbol, en serio. Pero el Johnny sacó todo mi potencial. Ese mismo año gané de un golazazo, así de... de campeonato mundial, muy fuerte, increíble. Notó gol, pero te juro que fue un golazo. Jonathan es una persona tan leica, Cocosita. Tan noble. Él no se puede morir, y menos ahorita. Ahorita que está a punto de casarse. Ay, no, ya no pienses cosas feas, mi Termi. El Johnny va a salir adelante y le vamos a hacer una fiesta bien bonita cuando salga del hospital. No te preocupes. Yo estoy contigo, así como tú siempre ves por mí. Ven. Jefa, mira. Dentro de todo lo malo, pues... lo bueno es que está estable. Pues sí. Me convencieron de venirme porque no dejan estar a nadie ahí en el área de terapia intensiva. Necesitas dormir un rato, mamá. Te voy a preparar un tecito para que descanses. Gracias, mi hija. Gracias, Jefa. Me voy a regresar al hospital a hacer guardia. Claro que no, mi hijo. Pues, ¿cómo? Si tú también estás lastimado. No te preocupes, yo estoy bien. Descansa mientras yo te cuido a Jonathan. Yo quiero estar ahí con él. Mi hijo, gracias. Gracias, mi hijo. Descansa. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mira, nada más. Quedaste fregado por tanto humo que respiraste. Qué pena, chamaco, pero yo cumplí. Tú me salvaste la vida una vez, pero yo te devolví el favor. Gracias. Muchas gracias por ayudarme a quedar como un héroe ante mi gente. De corazón te lo agradezco. Pero eso le ves algo, plebe. No me gusta dejar las cosas a medias. ¿Crees en Dios? Pues lo vas a conocer. ¡Buenas! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Vine para que me dieran otros analgésicos porque los que me dieron no me quitaron el dolor de manos. ¿Algún problema? A ver si con eso ya me siento mejor porque no puedo dormir. Bueno, y ya se sabe como soy yo, Nathan. Va mejor. Ah, pues qué bueno. Me alegro por él y por tu mamá. Aunque tú no lo creas. Una vez más. ¿Qué pasó? Sí, diga. Sí, soy yo. ¿Qué pasó, jefa? ¿Qué pasó? Jefa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Mamá. Se murió. Mi Jonathan se murió. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? ¿Quién es el primer día? ¿Quién es el primer día?